Good morning, buenos días, buongiorno, ay que internacional, no, oigan, que creen, bueno pues ya estoy a poco de estar lista para grabar mis escenas del día de hoy, estoy pidiendo un desayuno, estoy a dieta, luego creen que yo como puro brócoli, chayote, ay mi hijo, como, como, como la dieta, ni madre, no estoy a dieta. ¿Y qué creen? Que no como más porque no me entra la roca, pero si soy un palo flaco, pero yo como bien, muy bien. Corta a comer, quitar el micrófono, agarro mis chivas, y nos vemos después. Seguimos en un día con, falta un cambio de vestuario, dos escenas, corte a comer y, gracias, bye. Buenas tardes, hasta luego. ¡Adiós! Hola, hola, ¿cómo están? Pues bueno, ahorita ya terminamos un bloque de doce escenas, acaban de cortar a comer, vamos a comer y en una hora regresamos con todo, porque Josefina está muy mal de la cabeza, se los juro por Dios. Perdón, perdón. Nos queda un cambio más por este día, después de doce o catorce más o menos, y terminamos. La verdad es que ha sido un día muy cansado, pero increíble, han quedado escenas preciosas, y siempre que compartes con... Personitas que quieres mucho, todos mucho, más lindo y más llevadero. Ojalá nos crean que en Cielo se agarramos de chamas. Sí, sí lo van a creer, pero en la vida real, pues de una cena. Desde hace cuánto no les cuento, pero... Ya el gran mundo ya no queremos. Pues todo por este día, gracias por haberme acompañado, los quiero mucho, y ya saben, nos vemos prontísimo por Telemundo. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este pequeño detrás de cámaras de la actriz que interpreta a Josefina. Si quieres más detrás de cámaras de tus personajes favoritos, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. De igual manera, les recuerdo, y bueno, para las personas que son nuevas aquí en este canal, si es el primer video que ves, De una vez te aviso que de lunes a viernes se transmiten completamente en vivo y en alta definición calidad de audio y todo, los capítulos completos del Conde Amor y Honor. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones.